reciclando en casa inicialmente en un proyecto de aula ya con la pandemia en reunión con los profesores del grado sexto acordamos trabajar con la experiencia abp de aprendizaje basado en proyectos diseñamos el proyecto y empezamos a transversalizar ocho asignaturas bajo el hilo conductor del reciclaje con esas actividades que se van presentando se les va evaluando el avance en el proceso que estamos elaborando a nosotros nos ha beneficiado mucho porque hemos aprendido a reciclar nosotros antes empacamos todo en una bolsa y la basura se llevaba para los rellenos sanitarios bueno ahora nosotros ya mantenemos todo en orden en una parte reciclamos el material orgánico y en la otra el inorgánico hemos visto crecer el proyecto y le vemos muy buen futuro es tanto que estamos pensando en que el año entrante se va se desarrolle ya en la institución haciendo uso de la infraestructura de la institución y para crear los invernaderos un invernadero y el huerto casero y